Gloria Guevara, volviendo a la presencialidad y aquí en Filipinas, ¿cómo digamos que el sector del turismo fue más perjudicado en cuanto a la pandemia? Desafortunadamente, me atrevo a decir que sí, fue probablemente el sector más afectado. La buena noticia es, como lo mencionaron hoy, el nuevo equipo, Julia en particular, de WTTC, y todos los integrantes, los indicadores nos dicen y el pronóstico es que se va a recuperar muy rápido. De hecho, para los destinos que ya han abierto, la recuperación es impresionante, así como los que se mantuvieron abiertos, tienen altos niveles de ocupación. Entonces, eso demuestra una vez más la resiliencia, creo que así se dice, de nuestro sector. Entonces, sí fue muy afectado, muchos empleos se perdieron, pero nos estamos recuperando de una forma muy impresionante también. Como decís, se han perdido muchísimos puestos de trabajo. ¿Cómo están trabajando para recuperar eso mismo del trabajo? Mira, en los lugares donde se afectaron más los empleos, les está costando un poco de trabajo, porque esos empleos se movieron a otros sectores, y es fundamental ahora volver a reentrenar o entrenar, en muchos casos, a nuevos individuos. Entonces, sí se están invirtiendo recursos para poder reactivar el sector. En algunos otros países que se tuvo la fortuna de apoyar de alguna forma temporalmente a esos trabajadores, simplemente se están reincorporando, ¿no? En los países que se conoce como ayudas, como furloughs, más fácil se están reincorporando. Pero definitivamente, pues, es un reto. ¿Por qué? Porque el sector fue muy afectado, y ahora hay que no solamente entrenar, entrenar, reincorporar y apoyar para que puedan otra vez regresar a los puestos de trabajo que se están generando y a los nuevos trabajos también que se están creando. Claro. ¿Cuáles son los pasos para, en realidad, para garantizar la confianza del turista? Es muy importante hacer las cosas muy sencillas. Como se dice en Estados Unidos, hassle-free. Sí, hemos visto en los países que han implementado los protocolos más sencillos, los más fáciles, es donde estamos viendo una recuperación más alta. Yo vivo ahora, como tú sabes, por ejemplo, en Arabia Saudita. Arabia Saudita hizo una labor extraordinaria en el momento de la pandemia. Utilizó la tecnología para una aplicación digital, esa aplicación se llama Tehuacana, que tiene tus vacunas, tus pruebas de COVID, y no perdimos la movilidad, ¿no? Hubo los encierros que hubo, por ejemplo, en algunas otras partes muy fuertes de Europa, ¿no? En Argentina fue mucho el encierro también. En Argentina también, en Europa, sobre todo fueron en algunos lugares, por ejemplo, en Gran Bretaña, muy fuerte, ¿no? Donde me tocó a mí vivir en ese momento. Y ahora en Arabia Saudita vemos la movilidad que se nos ha permitido, nos ayuda. Recientemente se cambiaron los protocolos. Tú puedes viajar a Arabia Saudita sin necesidad de hacer prueba de PCR, sin necesidad de certificado, sin papeleo, y eso genera confianza. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque hay un alto nivel de vacunación también en la población. Más de un 93% de la población está vacunada. Pero así como nosotros, lo mismo ocurre en los Emiratos y algunos países vecinos, lo que aquí quiere decir que se nos permite crecer. Estamos captando una cantidad importante de viajeros porque es muy sencillo viajar a esta región del mundo. Entonces, los países que han tenido la oportunidad de remover o quitar o eliminar estas complicaciones son los que están creciendo y recuperándose también más rápido. Entonces, hay que hacerlo más simple, más fácil. Y sobre todo, enfocarse en el riesgo viajero y no en el riesgo de los países de donde vienen. ¿Qué mensaje le darías al viajero que está con temor de tomar sus vacaciones? Yo le puedo decir al viajero, es muy fundamental que tengamos nosotros control de nuestro destino. Si estás vacunado, si tu familia está vacunada, por ejemplo, yo tengo la fortuna de tener las tres dosis. Mi familia también. Tenemos los cuidados normales con la gel antibacterial. Cuando vamos en el avión, seguimos los protocolos que nos piden de usar la cubrebocas, la mascarilla y todo eso. Se puede viajar. La gente está viajando por el mundo. Y podemos disfrutar y podemos tener este balance y podemos volver a ver a nuestros seres queridos en otros países. Entonces, tengan la confianza de viajar. Pero lo que es importante es cada quien que tome las precauciones que crea convenientes. Yo no puedo hacer recomendaciones individuales. Cada persona es diferente. Hay unos más vulnerables que otros. Pero lo que sí puedo decir, si se está vacunado, es mucho más sencillo viajar y es mucho más fácil. Y sobre todo, tratando de visitar los lugares que tengan las reglas más claras o no tantas complicaciones. Entonces, hay que viajar y hay que poder reconectar con los seres queridos. ¿La próxima cumbre dónde se va a hacer? La próxima cumbre va a ser en Riyadh. Esperamos verlos por ahí, en Arabia Saudita. Va a ser una cumbre sin precedente porque la vamos a combinar con otros eventos. Va a ser una cumbre donde esperamos una gran participación. No solamente de los CEOs, de líderes del sector, pero también de ministros. Vamos a invitar a todos los países del G20, como por ejemplo Argentina, por supuesto. Y el ministro es un gran querido, un gran amigo, Matías. Y todos los ministros de la región. Esperamos que en esta cumbre se empiece de alguna vez para todas las regiones la recuperación más rápida y acelerada. Como decía, ya hemos visto la recuperación bien en buen camino en ciertas regiones, pero no está todo el mundo de alguna forma. Y nuestra cumbre va a haber un antes y un después que va a permitir alinearnos, ayudarnos, apoyarnos y llevar el sector al siguiente nivel. Espero verlos por Arabia Saudita para hablar de lo que hace falta en el sector, pero sobre todo que podemos esperar en los próximos años y beneficiarse de la gran hospitalidad saudita y conocer un destino que empieza, un destino que está invirtiendo más de un trillón, un trillón de dólares en turismo entre ahora y el 2030. Y esa inversión no solamente va a ayudar a Arabia Saudita, es algo que va a ayudar al sector a nivel global. Nos va a beneficiar a todos porque está empujando el valor que tiene viajas y turismo en el mundo y todos los empleos que se generan, por supuesto. Muchas gracias, Gloria. Gracias, muchas gracias. Gracias.